Aguachica se encuentra en alerta roja por el brote de dengue que cobró la vida de una niña de 4 años y tienen delicado estado de salud a varios menores de edad. Sí, estamos preocupados en el área de la salud y las unidades de urgencia, sobre todo pediátricas, en menores de 15 años, por la gran cantidad de consultas que se ha venido reiterativamente la semana pasada y este fin de semana fue un fin de semana bastante movido por todas estas patologías de interés de salud pública como lo es el paciente con signos de alarma y con un diagnóstico probable por caso de dengue. Por la alta afluencia de pacientes y sobre todo nos preocupa aquellos pacientes foco de población en riesgo que son los mayores de 70 años con morbilidades, los niños menores de 5 años que sí o sí deben ser valorados por la especialidad de pediatría y algunos con signos de alarma que pueden llegar a terminar en dengue. El comportamiento del dengue con corte a la semana epidemiológica número 8 del 2023 reporta que el municipio de Aguachica se encuentra en situación de brote al registrar durante el año un total de 83 casos de dengue, de los cuales 4 corresponden a dengues graves. Esto durante las dos últimas semanas se ha evidenciado un aumento significativo y notable en los casos de dengue. Por esto hemos disparado las alertas y el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica ha implementado y puesto en práctica un plan de contingencia realizando diversas estrategias de prevención contra esta enfermedad. Entre estas estrategias están acciones de promoción en las instituciones educativas, en los sectores comunitarios y en articulación con los diversos sectores municipales. También hacemos búsquedas activas institucionales, búsquedas activas comunitarias y estamos gestionando las actividades de fumigación. Aprovecho la oportunidad para invitar a la comunidad que por favor implemente las acciones de prevención como son tapar todos los recipientes que tengan con agua potable y que necesiten utilizar, estar pendientes en estas épocas de lluvia de desechar todos esos inservibles que tengan en sus casas que puedan acumular agua residual de lluvia, ya que por pequeña que sea el represamiento de agua, esto favorece que el mosquito se prolifere, ya que el mosquito necesita agua para reproducirse colocando sus huevos en ella. También invitamos a que en zonas donde haya muchos mosquitos utilicen tortillos, estén muy pendientes de las canabetas que resumen agua o almacenan agua para que estén constantemente limpiándolas. De los bebederos de los animales, de los floreros, deben cambiar el agua constantemente.